Ahí estamos. Ah, pusiste la bolsita de boxeo de Ida. Tremendo. Eh, ok. Mira, aquí tenemos que el pase épico de esta ocasión. Que, bueno, es un pase normal, nada más en vez de darnos skin y otras cositas, nos da un montón de materiales acá abajo, eh. No está nada malo. Listo, ya estoy. Listo. Entonces, le voy a poner a mejora pase y compro el de 2500, ¿no? La careta, 2500 por ese pase. Sí, vamos a ver qué hace. Entonces, ¿le pico, Wiss? ¿Sí o qué? Sí, dale, dale. Turun, a nivel 11 de una. La recompensa superior especial y el legado del héroe fueron desbloqueados. Ok, a ver, te dan estas piedritas bien timidillas. Esos son puros materiales. Sí, pero lo que nos importa saber es la cajita, ¿no? Ajá, esa es la caja. Bueno, mira, aquí hay dos cajitas y esta cajita. La cajita de... Collar o anillo épico. Buscan la pestaña de consumibles de inventario. Y... La de al lado, la de la izquierda es para... Ajá. La piedra de nivel 88. Para reiniciar piezas de cosas 88. Ok. De ahí en fuera vas a seguir avanzando. Más materiales. Materiales de reforja de elección también. Y transmutadores al final. Ok, no está mal. Aquí no hay nada. Ok, te dan directamente. Y... De cara a los consumibles. Ok, aquí están. Está tu cajita. Aquí la debo la sacas. Y... Ah, es de estos que te digo que te da... ¡Ahora tú! Pero son aleatorias. No me lo creo. Ay, Tafa. Sí, son subestadas aleatorias. Déjalo, subestadas aleatorias. Te puede salir una muy buena pieza o una vacía. El subestado principal. Ok, esto... Es que puede... O sea, desafortunadamente... ¿Y la otra caja? Voy a apoyar. La otra caja... Es igual... Es igual. Ah, bueno. Esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. Porque puedes agarrar pechera... Y puedes agarrar casco que más o menos son... El estado de defensa siempre se tiene estado de defensa. Y... Y este... Ya sería suerte si... Lo despierto, güey. De lado izquierdo te conviene... Te conviene... La pechera y casco de speed. Sí, sí. Ok. Una pechera. Truc. Ah. Ah, sin comentarios. Este. Eh... Casco. Eh. También se está mejorando. PVE, pero eh. Y los accesorios, ¿qué hacemos? ¿Igual? Speed, dale. Siempre speed. Uno y uno, ¿va? Sí, sí, sí. Ah. Ves a lo que me refería. La stat principal también es aleatoria. Eso es lo que te digo que es a lo que me refería. Ah, su máquina. Además combinen los cofres de la... Los cofres de la... De la pieza de la izquierda. Eh, un telespeed. Eh, dice anillo, ¿verdad? Toca gollar, ¿no? Sí. Ah. Bueno. Sin comentar. Gracias, Wiss, por su sacrificio. Se le recordará como un gran héroe por este canal. Y por esta comunidad. Ah, hasta a mí me dolió, ¿tú? Ni siquiera un stat, una sub-stat de Steel Pro. Que yo con eso puedo hacer oro, pero no hay ni eso. No, ni eso. Lo único rentable es la piedrita, pero ni siquiera eso. Porque... No. No, no me convence. Entonces, en teoría, si alguien va a comprar esto, el que le convendría es el de 900 nomás, ¿no? Sí. Para que le den los materiales. A ver. Sí, el de 900. Si tú compras, si tú compras, si tú compras 2.500, te conviene la pieza de la izquierda. Porque el de 900 te da todo lo de abajo. Sí, el de 900 te da los de estos de aquí abajo. Sí, todo lo de abajo. Ah, sí, el de 900. No compren el otro. No, el otro se estafa nomás. No, el otro se estafa nomás. Ahí fue... Te sacrificaste. Gracias, güey, por ahorrarme 1.800 Skystone. No, ya no le metan más a la herida, ¿no? A ver, es que esos cofres están muy mal hechos. Se pasa de puto. Es que es como si compraras un cofrecito por dinero, ¿no? Sí. De hecho, comprando, pues, la oferta de 50. Se da 8 cofres, creo que eran o 10 cofres de pechera casco y 4 cofres de anillo y tal. Ya. Creo que ahorita está... Es que es muy a la suerte, es muy al azar. Si fueran las piezas como las que puedes comprar en los puntos estos de... De arena. De... Mira, vete a la tienda esta de las monedas estas que te dan... A la arena. Orochi, orochi, mi amor. La tienda de la arena. Mira, vete a la tienda. ¿Bien? Sí, sí. Ahí donde... Tiene la tienda. Vete hasta abajo, hasta abajo. ¿Estas? No, no, no. La de otra, la que sigue. La moneda de galaxia. Ah, es que no has tenido dos veces de nuevo. Ah, mira. Esa. Ahí sí. Ah, sí, aquí por aquí está hunteando a ver qué te sale. Sí. Estaría mejor. Pero creo que también hay una tienda similar en la... Sí, con los RGB. Y también están los cofres. Esto, no, Barwin, esto está ahí... No, bueno, no es mi cuenta, o sea, no es la de Whis. Whis se sacrificó por nosotros. Ya vi, ya vi que iba a decir, afortunadamente no es mi cuenta. Pero... No, pero eso, eso de cofres debería dejarte por lo menos coger un stat de lo que tú quieres. Es que esos pinches cofres son una estafa. Porque son como los... Está bien, está bien. Escucha, está bien que te salgan tres stat aleatorios y que tú puedes coger uno. Porque así tú tienes menos margen de error. Por lo menos. Pero bueno. O elegir de lo que tú quieres ser, de lo que tú quieres la estadística principal, la estad principal, el diablo. Aparte que me roban 187 Skys.